Hola, buenos días. Yo soy Dara Kelly de Open Cloud Factory y tengo la suerte y placer hoy de compartir el plató con Alex Martín de Sedertia para contaros la historia detrás de la integración entre las dos soluciones del centro, que son Emma y Ana, y el trabajo realizado por ambas empresas, Sedertia y Open Cloud Factory, para generar ese valor añadido. Entonces, como historia, todo arranca más o menos a principios del año, en aquel mundo pre-COVID, con una sesión facilitada por el centro. Y el centro, sabiendo que cada empresa, dos empresas nacionales muy potentes, que aportan mucho valor al sector público, sabía que podría aquí ver un propósito, de dar una vuelta a la tuerca y ver cómo entre ambas empresas podemos buscar una manera de dar más valor y ampliar el aspecto de cumplimiento y vigilancia de vulnerabilidades de toda la superficie del sector público. Siendo empresas tecnológicas que somos, esa sesión empieza con una demo center entre ambas partes, donde, bueno, desde EMA demostramos el valor global de la solución, pero centrándonos mucho en lo que era la visibilidad y el control de los dispositivos de la red, ¿no, Álex? Hola, buenos días a todos. Efectivamente, una vez que nos hicieron esa demostración de la parte de EMA, pues nosotros lo que presentamos es un poco la herramienta Ana, centrándonos en un primer lugar de contarles cuál es el objetivo final que perseguimos con la herramienta, para que vean cómo encajaría la integración con EMA, y por otro lado, centrándonos yo en los dos módulos específicos que queríamos integrar, ¿no? La parte de vulnerabilidades, la experiencia que tenemos en la identificación, gestión y seguimiento de vulnerabilidades, y por otro lado, la parte del módulo de Clara, ¿no? Contarles nuestra experiencia con la revisión de las configuraciones de seguridad en puestos de trabajo y servidores Windows y Linux, que nos permitía conocer cómo estaban esos dispositivos, esos servidores y equipos con respecto a la norma, en este caso el esquema nacional de seguridad. Así que en las siguientes sesiones intentaremos contaros un poco cómo fueran los pasos, los trabajos, los esfuerzos, y también terminando cómo el valor agregado de esa integración. Así que aquella primera sesión arrancó por nuestra parte de Open Cloud Factory, donde enseñamos a Sedertia como EMA, como solución, era capaz de visualizar todo lo que está conectado al organismo, ¿no? Era capaz de descubrir todos los dispositivos conectados, bien sea a través de la cable, del Wi-Fi o del UPN, y también capaz de perfilar todos esos dispositivos y agregando toda esa información en un CMDB centralizado, un gran lago de datos que va creciendo con el tiempo, ¿no? Y con más información, más contexto, aporta más información y valor a los equipos de comunicación, seguridad y auditoría. Y en esa sesión también centramos en los dispositivos de la red, concretamente, ¿no? Los switches, los access points, los firewalls, los routers. Y como EMA, además de tener la visibilidad de las características de esos dispositivos, también es capaz de centralizar las configuraciones, hacer copias de seguridad de manera centralizada. Y con esa funcionalidad y la integración de Rocío, que tienen las guías STIC del centro respecto a las configuraciones deseadas o requeridas según el ENS, cómo el organismo puede contrastar lo que tiene y lo que debería de tener desde una solución única. A partir de esta presentación, rápidamente vimos los beneficios que íbamos a obtener, ¿no? Con la integración de ambas soluciones, en base a los dos puntos que nos está comentando Dara. Es decir, en un primer punto, la CMDB. Es decir, nosotros con Ana ya teníamos un inventariado bastante completo de activos externos, como pueden ser las direcciones IP, dominios y subdominios, como resultado de las inspecciones de seguridad que llevamos a cabo. Y también teníamos un inventariado bastante completo de los elementos internos, como son los puestos de trabajo, servidores, como os decía, Windows y Linux, que ya obtenemos de forma automática con la herramienta clara. Pero además vamos a poder complementar todo ese inventariado con todos los dispositivos de red que va a descubrir la solución ENMA. Y no solo vamos a tener el inventariado de los dispositivos, sino como le está comentando Dara, gracias a la integración que tiene ENMA con Rocío, vamos a poder también saber las deficiencias de configuración que tienen esos elementos y saber cómo están esos elementos respecto al esquema nacional de seguridad, que lo vamos a añadir a lo que ya sabemos y a lo que ya hemos obtenido de los demás elementos para los que utilizamos la herramienta clara, de forma que podamos homogenizar toda esa información y presentarla de forma conjunta. Y siguiendo un poco la presentación que dimos en esa primera sesión, pues entramos, como podéis ver, en mucha información, como no puede ser de otra manera con empresas tecnológicas que somos, entrando en muchos detalles, pero también contándolo como desde la prisma de un proceso, como un organismo puede personalizar las reglas de las configuraciones para ajustarlas a sus requerimientos según el ENS y también contrastar lo que tiene respecto a lo que debería de tener y centralizar todo eso en un punto único para averiguar qué defectos tiene, dónde los tiene para poder hacer planes de remediación. Vale, en ese sentido, como veis, gracias a la presentación que nos hicieron de ENMA, nosotros comparamos automáticamente con la herramienta clara, ¿no? Y hemos encontrado muchas similitudes, es decir, desde parte de ENMA van a poder realizar o se puede realizar un análisis detallado de los dispositivos de red, pero además personalizado, es decir, podemos configurar qué reglas se deben a pasar a cada uno de los dispositivos, algo que también hacemos desde la solución clara, cómo podemos personalizar los análisis a los equipos y puestos de trabajo. Y además podemos programarlo en el tiempo, es decir, podemos decidir cómo y cuándo se hacen esos análisis con ambas herramientas. Lo cual, vamos a tener la posibilidad de integrar ambas en la misma solución para tener, por un lado, una fotografía en un momento del tiempo de cómo nos encontramos, cómo se encuentran todos esos dispositivos, es lo que nosotros hemos definido como una integración offline, pero también vamos a poder tener la posibilidad de realizar una integración online, donde vamos a tener una evolución temporal de todos esos dispositivos con respecto a sus configuraciones y cómo cumplen con el esquema nacional de seguridad. Lo cual, evidentemente, pues hacía que la integración fuese necesaria, ¿no? A continuación, nosotros lo que le presentamos a Open Cloud Factory fue un poco la herramienta ANA, ¿no? Más allá de los detalles técnicos, lo que sí que quisimos contarle era un poco el objetivo que perseguíamos con la herramienta para que entre todos viéramos cómo era la necesidad, ¿no?, de integrarnos y que esas herramientas estuvieran coexistiendo y trabajando de forma conjunta, ¿no? Los pilares básicos que nosotros le comentamos fue la parte de que con ANA lo que buscamos es una solución integral de seguridad que sobre todo permite a los organismos ser capaces de identificar los problemas que tienen, identificar su superficie de exposición, las debilidades, vulnerabilidades que tienen, defectos de configuración, con el único objetivo de ayudarles a centrar los esfuerzos donde deben trabajar para solucionar los problemas. Les comentábamos que no queremos reinventar la rueda, sino que estamos centralizando en ANA muchas fuentes de información, muchos módulos que estamos desarrollando desde Sidertea, módulos para el reconocimiento activo y pasivo de forma automática, módulos para, como fue la herramienta clara para poder integrarla en ANA y alimentarnos de ahí, cómo alimentarnos de escáneres de vulnerabilidades, es decir, buscamos integrar todas esas fuentes de información y consideramos que EMA es una fuente de información más que podemos integrar en ANA y que nos va a dar un valor añadido muy grande. Queremos que toda esa información no sea una cuestión de sumar información y sumar, sino que queremos que esa información en ANA sea analizada y sea normalizada, de modo que desde un panel de control único podamos tener toda esa información perfectamente accesible para el organismo y homogénea, que sea posible seguir de la misma manera el nivel de cumplimiento de un dispositivo de red que de un servidor, que contemos con esa homogeneización, con esas gráficas conjuntas, con esos dashboard conjuntas que nos permitan realizar ese seguimiento. En un paso posterior, igual que nos ha enseñado Pablo en la presentación anterior y estamos buscando la integración a nivel de Sync en Sync en que podamos ir de unas aplicaciones a otras, hacer las configuraciones adecuadas, pues en un paso posterior podríamos ir también incluso a ese tipo de integración con EMA para lograr toda esa conjunción y que se hablen de la manera correcta. Y por supuesto, un seguimiento para la mejora continua. También nos lo ha presentado antes Pablo, buscamos no solo saber los problemas que tenemos, sino ayudar al organismo a corregirlos y para ello ayudarles a diseñar un plan de ruta y poder ver cómo está evolucionando en ese plan de ruta respecto a lo definido por el propio organismo. Así que después de esta sesión con Sedertia desde Open Cloud Factory, desde la prisma de EMA, tuvimos bien claro dos objetivos que podríamos alcanzar entre ambas empresas. Uno era tener la vigilancia sobre las vulnerabilidades de esos dispositivos de la red, agregando información o más información a esos dispositivos de la red que ya gestiona EMA por una parte. Y por otra parte, compartir la información de los resultados de las auditorías o las pruebas que se realizan sobre las deficiencias en esas configuraciones que pueden tener los dispositivos. Y un gran hallazgo que hubo en ese trabajo conjunto que hubo entre ambas empresas para Open Cloud Factory fue el concepto del CPI. Así que para que ambas soluciones podrían trabajar sobre un objeto o un dispositivo, había que tener un nexo de unión. Y ese nexo de unión en este caso fue el CPI. Era una manera única de identificar el dispositivo. Y para nosotros, siendo una solución que identifica no miles, sino cientos de miles de dispositivos, tener una manera de identificar única un dispositivo y compartir información con terceros a través de ese único identificador fue todo un hallazgo. Y más allá de lo que es la parte tecnológica aquí, para nosotros validaba el valor del ecosistema del centro en sí, porque nos demostraba como una empresa nacional, un fabricante nacional tan potente, era capaz no solo de identificar, sino implementar un estándar internacional y su predisposición de compartir ese conocimiento con otros para generar más valor para el sector público nos parecía realmente una maravilla. Correcto. Al final, cuando estamos hablando de cómo poder, como dice Dara, cómo podemos coger esos dispositivos con toda la información que ya obtiene MADREZ y cómo podemos añadir la parte de vulnerabilidades, pues en ese intercambio de información salió a relucir, como bien comenta, el tema de los CPEs. Nosotros, por nuestra experiencia en las inspecciones, en las auditorías, llevamos ya años trabajando con este concepto. A final, en auditorías, pues trabajamos con CVEs, trabajamos con CVSSs para clasificar las vulnerabilidades y darles una criticidad. Y también trabajamos con el concepto de los CPEs. El CPEs, al final, es un estándar mantenido por el NIS que nos va a permitir relacionar las vulnerabilidades con los dispositivos y los productos, porque el CPE nos va a estar identificando de forma única productos, módulos, paquetes, y nos va a permitir hacer esa correlación. Lo bueno de este estándar es que está más implementado por una gran cantidad de compañías de seguridad. Lo implementa Simante, lo implementa Rapid7, lo implementa Qualys, lo implementa Microsoft. Entonces, incluso, la mayoría de los escáneres de vulnerabilidades del mercado ya lo usan y ya tienen este concepto. Nosotros eso lo tenemos implementado en ANA y tenemos generado todo un motor de correlación que a partir de las CPEs, de las versiones de los productos y del contexto que nos hablará Dara, somos capaces de inferir qué vulnerabilidades con el menor, en paso, en el fasos positivos, pues están afectando a ese producto. Así que, bueno, lo que nos tocaba hacer en Open Cloud Factory era implementar este concepto de los CPEs. Y también ya pensando en vulnerabilidades, como ha comentado Alex, uno de los grandes desafíos en cuanto a las vulnerabilidades son los falsos dispositivos. Por una parte, los falsos dispositivos frustran mucho a los equipos en cuanto a pérdidas del tiempo de investigación, pero también pueden tener un valor muy, o un punto muy dañino que los propios equipos dejan de fiar en las soluciones si hay tantos falsos positivos. Así que, también lo dimos una vuelta y la solución era que, ya que EMA tiene tanta información sobre el dispositivo, pues podemos pasar, además del CPI, lo podemos pasar con contexto a ANA para que ANA podría mitigar esa probabilidad de falsos positivos. Y, por último, ya a la hora de compartir información, también compartimos los resultados de esas pruebas respecto a las deficiencias en las configuraciones de los dispositivos. ¿Cómo lo hicimos? ¿O cómo lo estamos haciendo a nivel del proceso? Como ha dicho Alex, a día de hoy lo estamos haciendo offline, importando y exportando ficheros. Esto lo hacemos porque era, en un principio, más ágil de hacerlo, pero también el escenario y el contexto concreto era un escenario donde ambas soluciones no convivían, al menos no comunicaban entre sí, que suele suceder en sistemas clasificados. Pero más adelante ya lo tendremos online, ya tendremos una vigilancia continua y no solo una vigilancia en un momento dado. Y toda esa importación y exportación de ficheros se hace con todas las medidas de seguridad. En definitiva, lo que estamos es logrando encajar otra pieza más en el puzzle del ecosistema de herramientas que están desarrollándose desde el Centro Epidemiológico Nacional. Al final, lo que estamos buscando es conocer la superficie de exposición de un organismo. Esa superficie de exposición vamos a conseguir introducir en esa visibilidad, en ese inventariado, como os comentaba, todos los activos externos que tenemos como resultado de auditorías y de inspecciones, de análisis de vulnerabilidades. Hemos hablado de direcciones IP, hemos hablado ya de dominios y de subdominios. Y lo que estamos logrando es consolidar también toda la parte interna. Y además, de una manera automática. Como nos dijo Javier en la presentación inicial, estamos buscando la automatización de los procesos. Pues a todo aquello que ya conseguíamos hacer de forma automática con Clara respecto al descubrimiento de activos y respecto a la revisión de configuración y el estado que nos encontramos respecto al esquema nacional de seguridad, lo vamos a incrementar con esta nueva pieza que es la posibilidad de tener el descubrimiento de los dispositivos de red, configuraciones y cómo nos encontramos respecto al esquema nacional de seguridad. Y además, aprovechando todo el motor de ANA y toda la información que nos está proporcionando EMA, vamos a conseguir también conocer las vulnerabilidades y debilidades que tenemos en esos dispositivos. De esta manera, desde el panel del control central, vamos a poder incorporar toda la información y poder hacer realmente un seguimiento continuo en el tiempo, sobre todo cuando tengamos disponible la integración online, de cómo van a evolucionar todos esos elementos. Con visibilidad conjunta y por separada. Es decir, podremos hacer y tener vistas de cómo estamos evolucionando solo los dispositivos de red, solo los servidores, solo los puestos de trabajo, o de forma conjunta, cómo está evolucionando todo nuestro parque de activos respecto a la norma. Con el objetivo siempre último de centrarnos, de conocer las vulnerabilidades, los defectos de configuración y dónde tenemos que poner el foco a la hora de dedicar nuestros esfuerzos, que como nos comentábamos, pues tampoco son ilimitados. Tenemos que centrarnos y focarlos en determinados puntos. Así que Alex os ha comentado digamos la visión más conjunta, más consolidada a nivel de cumplimiento y vigilancia y vulnerabilidades. Pero para EMA, de manera separada, que la gran joya o las joyas aquí son las vulnerabilidades que podemos integrar dentro de nuestro CMDB. Y con las vulnerabilidades ya conseguimos vigilancia a tres niveles. El primer nivel siendo la vigilancia en cuanto a la cuantificación y la cualificación de los dispositivos de la red. Luego ya la vigilancia de las deficiencias de las configuraciones de esos mismos dispositivos, aprovechándonos la integración con Rocío. Y ya por último, la vigilancia en las vulnerabilidades gracias a la integración con ANA. Y toda esa información de nuevo centralizada en un CMDB que cada vez va creciendo más y más y que permite a los equipos de seguridad, los equipos de comunicaciones, los equipos de auditorías, crear todos los dashboards y cuadros de mandos necesarios para realizar sus gestiones de riesgos y trabajos de remediación. En este sentido, aunque no vamos a tener tiempo de hacer una demo, os invito a todos a que participéis en el taller de mañana que vamos a hacer de la herramienta donde también enseñaremos parte de esta integración para que veáis cómo está la integración con Emma. Pero sí que hemos querido traeros unas capturas de pantalla para que veáis que como bien comentó Pablo antes, que esto es una realidad. Es decir, no es que estemos poniendo aquí presentaciones y PowerPoint, sino que realmente estas herramientas ya están integradas, ya están disponibles. En la parte superior izquierda lo que podemos ver es el panel de control de Emma donde vamos a poder ir definiendo realmente todos los análisis que queremos hacer. Vamos a poder personalizarlos, vamos a poder decir qué reglas se deben realizar y nos va a ir dando informes de cuáles han cumplido y cuáles no han pasado. Y también vamos a tener la posibilidad de programar esos análisis en ventanas de tiempo con la periodicidad que queramos. Y en la parte derecha estamos viendo cómo se ve eso en los dashboards de Ana. Si os fijáis, los que conocéis Ana por la parte de vulnerabilidades, la parte de arriba corresponde a la parte de vulnerabilidades, pero si os fijáis debajo vamos a tener ya conviviendo activos, por ahí aparece un Cisco 12.000, un router Cisco, vamos a tener conviviendo activos que provienen de la herramienta ANMA o activos que provienen de la herramienta Clara, que serían los dos que están debajo del informe que no se ve. Pero si os fijáis, en la parte superior ya tenéis dos pequeños indicadores que nos están dando el nivel de cumplimiento de uno y otro. Podemos verlo por separado cómo están cumpliendo uno u otro respecto al esquema nacional de seguridad con las configuraciones que tienen realizadas los dispositivos e incluso en la parte inferior izquierda tenéis las gráficas que nos van a decir cómo están evolucionando en el tiempo esos dispositivos. Como sabéis, vamos a poder generar, como decía Dara, Dashboard, que nos permita hacer nuestra configuración de dispositivos de la manera que queramos y vamos a poder verlos evolucionar desde el punto de vista de las vulnerabilidades y del punto de vista del cumplimiento de forma conjunta o de forma separada los elementos que vienen de EMMA o los elementos que vienen de Clara. Y en la parte inferior derecha hace referencia al informe que también podemos generar desde ANA. EMMA ha proporcionado la información resultado de los análisis y igual que en la parte de EMMA vais a tener la posibilidad de descargar esos informes, también en la parte del Dashboard de ANA vais a tener la posibilidad de descargar los informes de cumplimiento de esos dispositivos. Y así, de este modo, vais a poder determinar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y dónde tenemos que focalizar los esfuerzos de corrección. Y como comenta Alex, que no nos da tiempo hoy de entrar en todos los detalles, pero si no, en el taller de Sedertia también podéis disfrutar y ver y entender cómo eso funciona. Pero lo que Alex y yo hemos intentado compartir con vosotros hoy, más allá que la integración, que el sector público que puede ver y valorar estos grandes trabajos que se están realizando entre las empresas, buscando maneras de identificar y resolver desafíos que se enfrentan en el sector público, en este caso, para ir ampliando los conceptos de cumplimiento, vigilancia en las vulnerabilidades en un contexto más amplio, que es la superficie de exposición. Y también yo creo que se ha podido contrastar como dos empresas nacionales muy potentes, cómo se han unido con ese propósito que nos marcó el centro al principio, de dar una vuelta a la tuerca, añadir más valor, enfrentar a más desafíos del sector público. Y cómo las empresas lo han hecho con muchas ganas y con personas muy potentes. Alex, que han habido sesiones donde había 8 o 10 personas conectadas y muchas ideas de cómo podemos hacer las cosas. Claro, aquí al final no hemos entrado en el detalle técnico, pero como podéis imaginaros, pues mucha reunión de cómo puedes llegar a buen puerto todo esto, definición de los ficheros JSON que vamos a intercambiar, cómo utilizar claves criptográficas, cómo vamos a hacer el sistema de cifrado de esos ficheros que estamos intercambiando, cómo vamos a hacer la integración online, si vamos a tirar por un tipo de API, vamos a tirar por otro tipo de otro API, pues al final ha supuesto un conjunto de reuniones conjuntas entre los equipos, entre los equipos de desarrollo de Sidercia y los equipos de desarrollo de Open Cloud, liderados por Jorge y por Javier para la parte de Open Cloud y al final el objetivo un poco era compartir ese conocimiento y poder dar ese valor añadido como dice dar a la solución que yo creo que lo hemos conseguido aunque efectivamente tenemos todavía más pasos que dar y que continuar para lograr ese aprovechamiento total de la solución. Y en el proceso como empresas también como hemos podido aprender uno de cada uno de los desafíos del sector público y ha sido muy enriquecedor y yo creo que por último un mensaje que queremos lanzar tanto Alex como yo que al final que juntos somos más fuertes que separados y desde aquí sobre todo dar el agradecimiento al centro que al final es quien ha fomentado esta unión al final para nosotros queremos darles agradecimiento al centro porque por un lado nos da la oportunidad de venir aquí y contar la experiencia nos da la oportunidad o crea ese marco de referencia para que empresas del sector privado como las nuestras puedan trabajar de forma conjunta para ofreceros al final a vosotros los organismos públicos soluciones con este valor añadido organismos públicos y organismos privados y luego por otro lado pues sobre todo dar ese agradecimiento en la confianza que deposita en nosotros hace un momento cuando ha generado o ha dado palo los agradecimientos pues bueno al final se nos llena algo asá del equipo que tenemos en la oficina que está viendo estas charlas y como siente ese orgullo de poder colaborar con el centro criptológico nacional en la generación de soluciones de valor que os apoyen a vosotros los organismos públicos que al final es el objetivo y como dijo Javier el primer día pues bueno al final estas herramientas están ahí para que las probéis para que las uséis y a vuestra disposición para que bueno si cumplen con vuestras expectativas pues las implementéis y trabajéis con ellas perfecto perfecto y y y ¡Gracias!